¡Suscríbete al canal! El presidente de la nación. Adriana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A ver, Adriana, ¿me escucha? No, no me escucha, no me escucha. A ver si la tenemos Adriana. A ver, Adriana, ¿me escuchás? No, claramente no me escucha. Bueno, mientras intentamos solucionar el tema del audio, las clases que han sido durante esta pandemia, durante todo el 2020, un tema y un eje de discusión. Clases sí, clases no. Más allá del inicio de la pandemia, sobre todo en aquel 20 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández decide confinar a la República Argentina. Después empezamos a tener aperturas, inclusive en los picos, en los momentos más difíciles de la pandemia. Y hubo mucha comparación también, ¿qué pasaba en otros países? La gran mayoría, sobre todo de países de Europa o inclusive en algunos estados de Estados Unidos, las clases volvieron a la presencialidad, no así en la Argentina. Hubo también una discusión aquí en Argentina y en la provincia de Santa Fe con los gremios, por ejemplo, los gremios docentes, que aseguraban que no estaban dadas las condiciones para volver a las aulas. Ha sido una de las discusiones durante la pandemia, si teníamos o no que volver a las clases presenciales. Habló el ex presidente Mauricio Macri, inclusive, en las últimas horas, que fue título por esto, pidiendo que vuelvan las clases y restablecer las prioridades. A ver si nos escucha, Adriana, por y vos que la tenemos ya conectada. Ahora nos escucho bien. Ahí está, ahí está. Hola, Adriana, gracias por atendernos. Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Bueno, el gobierno parece estar muy decidido en que este año, por lo menos la gran mayoría o la mayor cantidad de alumnos posibles vuelvan a la presencialidad, ¿verdad? Eso está como, por lo menos así lo comunica el gobierno, como decidido, definido, ¿no? Bueno, yo creo que más bien lo que está diciendo el gobierno es, dadas, si las condiciones se dan, se va a volver a la presencialidad. Y lo que querríamos es que se pudiera volver a la presencialidad. Porque la presencialidad, sin ninguna duda, es, digamos, el pivote del proceso educativo, digamos, desde los 45 días en adelante. Es decir, el contacto con el docente, el contacto con los compañeros, con los, bueno, eso lo sabemos. Ahora, no cabe duda de que la palabra la tienen las autoridades sanitarias, que son las que dirán si es posible o no es posible el que comience las clases. Yo creo que no hay que adelantarse, que no hay por qué decir de manera tajante van a empezar o no van a empezar las clases. No es todavía momento de tomar decisiones en ese sentido. No hay apuro. Por eso me parece que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que afirma que van a empezar las clases el 17 de febrero, cuando los docentes todavía no están vacunados, me parece que es un apresuramiento, ¿no? Es decir, que hay que tener... Las clases han empezado en marzo y en marzo avanzado, en marzo todos los años, y en marzo avanzado muchas veces. Con lo cual, digamos, yo creo que hay que tomar esto con mucha calma. Si no, digamos, empieza un clima de apuro, de nervios, etc., en algo que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, sobre todo sanitaria. Argentina ha sido uno de los menos de los países que han decidido no volver a la presencialidad durante el 2020, inclusive cuando no estaba la vacuna, ¿no? Muchos otros países han decidido distintas metodologías, ha ido variando, pero inclusive empieza a haber ya algunos estudios, en algunos casos se habla de un nivel de contagio extremadamente bajo en las escuelas. La pregunta es esta, ¿cuál puede llegar a ser el impacto, si lo tienen medido, o a tu criterio y con tu formación, de la no presencialidad para los chicos? Es decir, ¿cuánto les puede llegar a impactar el hecho de no volver, para poner en la balanza, digo, estas situaciones? No, yo creo que el mayor impacto es el de entrar y salir, entrar y salir, que haya una situación y otra situación que desorganiza totalmente a las familias, totalmente. Los países que han optado por la presencialidad, prácticamente todos, han tenido que regresar a la actividad virtual una, dos, tres veces. Entonces, eso es profundamente desorganizador, porque la familia, digamos, cuando no se puede mandar los chicos a la escuela, de alguna u otra manera se organiza. Se organiza con los padres, con los abuelos, con los tíos, con los vecinos, como puede. Y arma una, digamos, manera estable de transitar sus complejos días. Y también se va organizando una manera de vinculación de los chicos con los docentes. Si esto se interrumpe, se va a la escuela, después deja la escuela, se vuelve, hay que volver a armar el dispositivo. Es muy complicado. Con lo cual, yo lo que digo es, me parece que hay que avanzar a un sistema mixto y estable. Para que pueda haber un sistema estable, tenemos que esperar un poquito. Cuando estén vacunados todos nuestros docentes, ahí vamos a tener una mucho mayor seguridad. Es decir, vamos a poder empezar las clases con bastante tranquilidad. Pero tienen que estar vacunados los docentes, entonces esperemos un poquito. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarte. Esto que estabas comentando al principio no solamente se da en Buenos Aires. De hecho, aquí el mismo gobernador en la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo ya que se espera efectivamente que las clases comiencen los primeros días del mes de marzo, garantizando de alguna manera la presencialidad de las aulas también en esta provincia. ¿Por qué hay tanto énfasis en comunicar algo si todavía no se sabe con precisión cuál va a ser la situación epidemiológica llegado a ese momento? Algo que no solamente vimos en este 2021, sino también en gran parte, sobre todo la segunda parte del año pasado. A mí me parece que son actitudes que no tienen el suficiente cuidado y respeto por las decisiones científicas. Y que, digamos, alimentan actitudes basadas en creencias, en opiniones políticas. Y esto no tiene que ver con la pandemia. La pandemia tiene que ser enfrentada con la mayor seriedad posible. Entonces, en ese sentido, el afirmar, van a empezar las clases, mi voluntad es que empiecen las clases en tal momento, y van a empezar en tal momento. A mí me parece que es poco cuidadoso de la ciudadanía, que es poco cuidadoso de los niños, de los docentes. En todo caso, lo que uno espera es que las provincias y el gobierno nacional estén anunciando ya vamos a empezar a arreglar las escuelas, ya estamos tomando las medidas para que todas las escuelas tengan la provisión de alcohol gel, luego tengan la provisión incluso de vacunas necesarias, que tengan, digamos, el conjunto de lo que es higiénico, sanitario, etcétera, arreglado. Que no haya escuelas donde no haya baños bien arreglados, sin que los patios estén limpios. Esto es lo que tendrían que estar anunciando. Y eso no está anunciado, yo no lo he escuchado hasta ahora. Y la otra cuestión es que tendrían que estar ya garantizando, si ya tendrían que estar todas las escuelas con computadoras, y al mismo tiempo tendrían que estar anunciando la capacitación docente. Los docentes, ante la pandemia, podrían haber dicho, me quedo en mi casa, me resguardo, me refugio en el estatuto del docente y no es lo que ocurrió. Los docentes salieron, la mayor parte de ellos, a buscar a los chicos a través de WhatsApp, de internet, algunos personalmente, armando bolsones de comidas en las escuelas, etcétera. Y al mismo tiempo ha habido, en la Argentina y en toda América Latina, ha habido un salto tecnológico impresionante por parte de los docentes y de los chicos también. Pero de los docentes es muy notable. Y ese salto tecnológico, incluso acompañado por un aprendizaje tecnológico por parte de los familiares, ahora, ese salto tecnológico de los docentes, hecho, digamos, pagando de su propio bolsillo, es decir, los elementos técnicos necesarios, y digamos, con un esfuerzo personal, debería ser acompañado ahora por una capacitación sistemática, que permita que esos conocimientos adquiridos de manera autónoma puedan sistematizarse. Entonces, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, las universidades, los institutos de formación docente, deberían ofrecer rápidamente, ¿sí?, cursos naturalmente gratuitos para que los docentes puedan apropiarse de la tecnología. Y entonces, sí, poder transitar de la actividad presencial a la actividad virtual, ¿sí?, sin que haya una ruptura brusca entre uno y otro espacio. Adriana, le quería consultar sobre este año que pasó, el 2020, bueno, el pago del IFE demostró que hay un montón de argentinos que están por afuera del sistema, ni siquiera agarrándose a penita del sistema, sino por afuera, y también dejó en evidencia la simetría que hay en relación al acceso a los medios tecnológicos para poder haber seguido un mínimo cronograma de actividades en la escuela. De hecho, hay casos, me pongo como ejemplo, en el que pudimos seguir con mis hijos la enseñanza virtual, como se pudo, y hay, conozco casos en que niños recibían cada dos meses un cuadernillo de la maestra para tener acceso a las actividades. Hay una distancia, entre los dos ejemplos, hay una distancia universal. ¿Cómo, usted que viene además de la universidad, del mundo de las ideas, ¿cómo cree que va a impactar esto más adelante cuando ya hayamos dejado atrás la discusión de la pandemia, o por lo menos del nivel de contagio que tenemos hoy? ¿Cómo cree que va a impactar esto, este 2020, estas asimetrías en el futuro? Yo creo que mucho. Creo que mucho porque, digamos, son desigualdades que se suman a desigualdades anteriores. O sea, ya veníamos con una situación de diferencias grandes en el acceso a la educación de diferentes sectores de la población. Y esto se suma. Desde el 2015, cuando se interrumpió, en el 2016, se interrumpe el programa Conectar Igualdad y también la extensión de la red de ARSAT, del programa de ARSAT de cubrimiento con las redes ópticas, de cubrimiento del país con las redes ópticas. Es decir, ahí se interrumpe un proceso que es de instalación de tecnología y también, digamos, de educación de la sociedad. O sea, la sociedad argentina perdió cuatro años de aprendizaje tecnológico. Entonces, digamos, ahora en el medio de la pandemia resulta que hay que remontar eso. Me parece que cuesta mucho trabajo. Me parece que es un trabajo que hay para el año que viene, el siguiente, para varios años. El tratar de lograr menores niveles de desigualdad me parece que es una de las metas más importantes. Es obvio que los chicos que no tienen a su alcance, la tecnología en condiciones, digamos, dignas. ¿Por qué? Digamos, hay familias en donde hay un celular para toda la familia. Entonces, si hay un celular para toda la familia o un chico que accede a una computadora, pero en un lugar donde hay muchas personas, mucho ruido, etcétera, ¿no? Realmente no va a tener las mismas condiciones, ¿sí? Que no va a tener las mismas posibilidades de desarrollar su proceso de aprendizaje o le va a costar mucho más esfuerzo que a un chico que esté en mejores condiciones. Entonces, yo insisto, o sea, es absolutamente deseable el poder recuperar la presencialidad como el eje de la actividad educativa en condiciones sanitarias adecuadas, ¿sí? Ahora, me parece que para lograr una combinación con la educación digital, ¿sí? O con nuevos abordajes tecnológicos, es necesario, en primer lugar, que se supere la brecha entre los diferentes sectores sociales en su acceso a la tecnología. Esto es muy importante. Hoy el acceso a la tecnología es un derecho. Es un derecho humano que se ha sumado, sí, a los anteriores. Le consulto también y comento antes algo de información de la provincia de Entre Ríos. Según el Consejo y referentes del Consejo General de Educación allí, la asistencia diaria, hablando ya de la presencialidad para este 2021, será menor al 50% de la matrícula por día. Y le pregunto, para lo que se viene para este 2021, ¿se trabajará en consenso, se trabajará en protocolos nacionales, o esto nuevamente va a depender de cada una de las jurisdicciones de cada una de las provincias? No, no sabría contestarle eso. No sé si eso ya está decidido por el Consejo Federal, creo que no. De todas maneras, lo que venimos viendo es que el Consejo Federal aprueba protocolos nacionales, pero que después cada provincia toma su propia estrategia, ¿no? Cada provincia, digamos, desarrolla su propia estrategia. Eso es lo que es el comportamiento de nación y de provincias que hemos visto hasta ahora. No sé cómo lo harán el año próximo. Adriana, muchas gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias.